Atrás, izquierda, atrás. Con tonearse al ritmo de la música ya no es solo tarea de las strippers, estas mujeres solo quieren sentirse guapas y potenciar su faceta más seductora. No creen que puedan ser sensuales y sexys, no saben cómo sacarle partido a sus caderas. Aquí vienen a encontrar a la mujer que llevan dentro y la búsqueda comienza subiéndose al enemigo, al tacón. Con estas clases las mujeres descubren que las caderas sirven para seducir, además de para caminar, y que los brazos pueden resultar atractivos si se sabe cómo moverlos. Chiqui Martí ha aplicado las técnicas que utiliza en el escenario al día a día. El fin no es hacer un strippers, el fin es sentirse guapa, coger confianza en una misma, perder tabúes, perder complejos y por lo tanto elevar la autoestima. A mí me lo notan mis amigos, me dicen que notamos más fémina. Yo también me lo noto, yo creo que si yo me lo noto lo transmito y es importante. La barra es un elemento fundamental para el contoneo de caderas. No importa que los glúteos hayan perdido su firmeza con el paso de los años, cualquier edad es buena para sacar partido a los encantos más ocultos. Yo llevo ya 25 años casada y quiero hacerle a mi marido cosas nuevas. También llevo 28 años casada y quiero cambiar un poco para animar un poco. Cada vez son más las mujeres que se animan a superarse, a moverse de forma sensual y a convertirse en todas unas strippers, aunque solo sea de puertas para adentro. Muchas alumnas aseguran que esta práctica reforzó su autoestima y mejoró su vida sexual. Lograron sacar a la seductora que llevaban dentro.